Su guión de Infinite decidió dejar Wall-Eam Entertainment después de 13 años. El 24 de enero, Wall-Eam Entertainment y el propio miembro ídolo anunciaron que habían decidido tomar caminos separados después de 13 años. A continuación se muestra la declaración de Wall-Eam Entertainment. Hola, soy Wall-Eam Entertainment. Gracias a todos los que incesantemente envían amor y apoyo a nuestros artistas. A partir de hoy, 24 de enero, el miembro de Infinite, Le Sung-Yong, se separará de nosotros después de 13 años. Hemos decidido apoyarnos desde la distancia. Estamos sinceramente agradecidos con Sung-Yong que se ha quedado con nosotros durante tanto tiempo, así como con sus fans que lo han estado apoyando. Continúe apoyando y amando a Sung-Yong. Gracias. Sung-Yong también escribió una carta escrita a mano para sus fans dando la noticia. Hola, soy Le Sung-Yong de Infinite. Decidí asumir un nuevo desafío después de dejar Wall-Eam, donde me quedé durante mucho tiempo. Desde un aprendiz hasta ahora, gracias al representante Le Jong-Yong y a los miembros del personal de Wall-Eam por reír y llorar juntos a mi lado durante 13 años. No olvidaré lo agradecida que estoy. Gracias a Inspirit y a nuestros miembros por mostrar amor incondicional. Me quedaré a tu lado. Quedémonos juntos. Prometo corresponder tu amor con una variedad de actividades como miembro de Infinite y como lees un guión. Gracias. 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 Gracias.